Quisiera volver a mi pasado Recoger las caricias que ayer te di Quisiera poner mi vida en blanco Para empezar de nuevo junto a ti Pero debo aceptar que ya es muy tarde Que lo nuestro ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adonde no pueda alcanzarte mi desdicha Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adonde no pueda alcanzarte mi desdicha Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi desdicha Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi desdicha Si yo renuncio a ti es porque te quiero Pero tengo que respetar ya lo vivido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos